En todo el mundo, reconocen a Frida Kahlo como una de las pintoras más destacadas de México. Este domingo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se estrena Frida Viva la Vida, un nuevo documental, esta vez de producción italiana sobre la vida y la obra de Frida Kahlo. Hemos aprendido todos, a través de Frida, lo que es el arte. Frida Viva la Vida propone un viaje por el arte de Frida Kahlo, sus fotos, su ropa y sus objetos personales, que se articula a través de los hitos capitales de la vida de la icónica artista, como si de capítulos se tratara introducidos por la actriz italiana Asia Argento. La Vuelta de Diego abre un capítulo nuevo en la vida de Frida. La casa donde viven pasa a ser un faro para los intelectuales más prominentes del momento. Frida Viva la Vida nos narra su relación personal con el muralista Diego Rivera, con quien se casó dos veces. Su fortaleza y autosuficiencia que la convirtieron en referente del feminismo, frente a su frágil estado de salud debido a un accidente cuando era joven. Los aspectos más relevantes de la vida de un artista que fue capaz de construir su autobiografía a través de su obra. Nunca pinté mi sueño. Pinté mi propia realidad. La obra pictórica de Frida Kahlo se caracteriza por mostrar el dolor físico, sus abortos espontáneos, la tragedia del amor y sus traiciones, y el compromiso social y político que tuvo en vida la icónica pintora. Era una persona muy apasionada. Se ha convertido en un símbolo, en un ideal. Un mito de la cultura universal que México reivindica siempre que tiene ocasión para ello. Decenas de documentales recogen aspectos de su vida. Y en la afición cinematográfica, Salma Hayek protagonizó un notable biopic centrado en su tormentosa relación con Diego Rivera. Has perdido la cabeza. Vete al infierno, Diego. Sabes las consecuencias de algo así. Él no está asustado, ¿por qué tú sí? Dios Frida, de todos ellos, ¿por qué él? Porque queríamos hacerlo. Frida dibuja con acierto a una mujer radical y revolucionaria cuya figura aparece siempre unida a las más férreas tradiciones mexicanas. ¿Tú? ¿Quién te dejó entrar aquí? Solo perseguí a mí. El poderoso Sholos Plincle, guía de los espíritus deambulantes. Todo el mundo conoce a Frida Kahlo. Artista, icono, mujer. Ahora, Frida viva la vida, un título en honor al nombre de la última obra que pintó Frida Kahlo, vuelve a poner de actualidad a un icono del siglo XX y un símbolo para todas las mujeres. Una figura que siempre resulta gratificante ser revisitada de cuando en cuando.